La competencia final de la categoría 50 cubanil 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 Segundo está, segundo Mateo Bebé, cuando Maximiliano Marengo va a volver, no le alcanza, no le alcanza, no le alcanza al Mate para superar el Álvaro Bufo. Ahí están los dos luchando por la primera ubicación, saliendo de la parte del metro. Primero el Álvaro Bufo, el de Luis Aguilar Garza, segundo está el Mate, Mateo Bebé, el directo de Bombal, ahí viene la principal, aquí están las máquinas. Pasa primero, Bufo, segundo Bebé, ahí van las máquinas, en la recta principal, tercero Agustín de Mateo, siete, quinto rango, sexto Mateo, séptimo a la veces, octavo está, Maximiliano Marengo, goberno, este dos portales, décimo a Bufo, Barabane, ahí están los dos punteros, luchando por la primera ubicación, Bufo, Bebé, la bebé larga, luchando por el primer puesto, la competencia final. A ver, se queda, se queda, a ver qué pasa con Bombal, que perdió algo, perdió el terreno, a ver, a ver, perdió el terreno, Bombal, con respecto a Bufo, a ver. Primero, primero, Bufo, segundo, Bufo, tercero Agustín de Mateo, cuarto, Moceto, quinto, Rango, sexto Marteo, Bufo, muy buen trabajo del piloto de Casillas, está el cuarto, esta competencia final. Ahí está la máquina, aparte del metro, primero, Bufo, segundo, Bufo, segundo, Bufo, segundo, Bufo, segundo, Bufo, tercero, Matías, cuarto, Sebastián Rango, quinto, Facundo, Moceto, ahora, sexto, Pazón y Martínez, con la mecánica. Pasa, Maximiliano Marengo, pasa. Este va a portar, a ver, qué es lo que va a pasar, aquí está Gustavo Barabani, con la preparación y la competición. Se quedó Juan Manuel Prado, en la parte del ministro, lamentablemente, ahí viene el puntero, a ver, aquí está la máquina número 15, que pertenece a Alejo Bufo. Segundo, Martínez, hay un recargo de 10 segundos, con el cargo 16 de Facundo, Machete, lamentablemente, todo recargado, el piloto de Casillas, tiene 10 segundos de recargo. Pasa, Martínez, con la mecánica, aliando y competición, pasa Maximiliano Marengo, que ve la marcación. Deja el cargo, que le corresponde a Facundo, Machete, el piloto de Casillas. Pasa, Augusto Barabani, en la... Principal año del puntero, aquí está, Sartor, última vuelta, para el Alejo Bufo, en el día de su cumpleaños, le está diciendo, esta victoria es para vos, mamá. Sí, hoy en tu día, te estoy regalando la victoria, ahí viene, en un día tan especial, en el día de su cumpleaños, regalándole la victoria a mamá Claudia, ahí viene. Vamos a ver, cambia, 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 primero, 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 va a ganar, se levanta la cuadriculada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ganó, batía muy bien, cuando parecía que la victoria, no se respondía, nada, muy bien.